Buenos días a todos bienvenidos al videoblog del área del corazón y esta va a ser la semana que vamos a tratar de todas las arritmias del corazón pero hoy vamos a hacer una introducción a lo que es el corazón y lo que es especialmente el sistema eléctrico el sistema de conducción eléctrica del corazón el corazón de una persona adulta de una persona mayor es capaz de mover como bomba cientos de miles de litros de sangre al año repartirlos por todo nuestro cuerpo humano por para satisfacer todas estas necesidades pero para mover esa gran cantidad de sangre el corazón necesita contraerse y latir minuto a minuto y necesita del orden de más de tres mil millones de latidos durante esa vida de 70 80 años que afortunadamente llegamos a vivir lógicamente ese esos latidos tienen que ser ininterrumpidos y cuando hablo de ininterrumpidos me refiero que si el corazón deja de latir durante cinco solos segundos en la persona empieza a sentir un mareo si ese tiempo sin latir dura 10 segundos la persona pierde el conocimiento tiene lo que se llama un síncope pero es que si sigue sin latir y fíjense lo que son 10 segundos en toda una vida en 70 años que no es nada pues se produciría la muerte y precisamente el casi milagro de ese órgano maravilloso que es el corazón es que pueda generar del orden de más de tres mil millones de latidos de forma ininterrumpida y para eso tiene un sistema eléctrico que genera impulsos y los impulsos los genera de una forma rítmica y el órgano que genera impulsos está dentro de este corazón humano y es muy pequeñito mide del orden de 234 milímetros sólo y se llama nódulo sinusal este nódulo genera automáticamente aproximadamente cada segundo un latido genera un impulso un impulso eléctrico que se tiene que conducir por todo el corazón a través de una red eléctrica de un tendido y de unas vías de conducción que llegan a todas las células del corazón que se tienen que contraer como músculo para mover esa sangre y ser una bomba que es al fin al cabo lo que es el corazón una bomba con sus diferentes válvulas pero si necesita ese sistema eléctrico que lo estimule de forma automática ininterrumpidamente y sin pilas este órgano este nódulo sinusal va a generar el estímulo eléctrico se va a transmitir por toda esta zona que es la zona de las aurículas va a llegar aquí a una zona que se llama un nódulo que está entre las aurículas y los ventrículos y se llama nódulo aurículo ventricular y por ahí se distribuye por estas ramas amarillas que podemos ver aquí que son los ramas izquierda la rama derecha y que se pueden en algún momento bloquear y se puede bloquear el impulso eléctrico del corazón por lo tanto vemos aquí que en función de que este diríamos sistema de conducción eléctrico sea rítmico tendremos lo que llamamos un ritmo sinusal si el sistema eléctrico no genera impulsos o los genera muy pobres pocos tendremos bradicardias si hay bloqueos en algunas de estas ramas y el bloqueo es completo tendremos también bradicardias bradicardia significa que el corazón late muy poco late sólo a 40 30 latidos por minuto y por el contrario si este corazón se sobreexcita a nivel del nodo sinusal o a nivel de algún foco que origina muchos estímulos tendremos lo que se llaman las taquicardias lo tendremos incluso extrasístoles no que aparecerán focos diríamos ectópicos focos anómalos no que generan impulsos y que están compitiendo con el nodo sinusal por lo tanto tendremos dos tipos de arritmias o de alteraciones de este ritmo cardíaco que normalmente es regular aquellas de que se acompañan de pocos latidos por minuto y que producen mareos incluso de vez en cuando vaídos o síncopes y que se tratan con marcapasos o lo contrario tenemos taquicardias o sobre estimulación del corazón y tenemos episodios de palpitaciones que van a ser también muy molestos y que también tienen un tratamiento específico y como diagnosticamos las arritmias pues con una herramienta diagnóstica muy fácil y elemental que es el electrocardiograma realizamos un electrocardiograma al paciente y ahí podemos ver si el ritmo cardíaco es normal o qué tipo de arritmia tiene pero si en ese momento no tiene la arritmia si podemos hacer lo que se llama un registro electrocardiográfico que dura 24 horas que es el holter con unos electrodos que se lleva el paciente a su casa y que hace una vida normal que duerma con ella y al día siguiente se le retira y se le grava toda la actividad eléctrica que ha tenido en esas 24 horas y con eso podemos llegar al diagnóstico preciso de las arritmias y eso es precisamente lo que vamos a contarles durante esta semana el detalle y el diagnóstico de cada uno de los tipos de arritmia tanto de las arritmias lentas las bradiarritmias como las rápidas que son las taqui arritmias o taquicardias muchas gracias por su atención